Hola, ¿qué tal? Soy Gastón González, director musical de River Arena aquí en Alagen, California y acabo de recibir mis nuevos Ayer Inears. Estoy feliz de la vida, contento. La verdad que es un sueño para mí tenerlos hoy aquí conmigo y le quiero dar un agradecimiento especial, enorme, por el cariño, por la buena onda, por haber llegado hasta aquí y confiar en nosotros, confiar en mí personalmente y que este sea un comienzo de algo de una amistad y de una carrera profesional larga entre nosotros. Muchísimas gracias.